El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Sintrón Gómez, dijo este jueves que Quintana Roo, así como el cruce de ferry de Playa del Carmen a Cozumel, son seguros. El líder hotelero lo constató esta mañana cruzando de Playa del Carmen a Cozumel, acompañado por la diputada local Laura Beristain Navarrete. Mencionó que el lugar está lleno de estadounidenses, canadienses, europeos y gente de distintas nacionalidades, por lo que le extrañó que la representación consular cerrara sus puertas en Playa del Carmen, habiendo tantos norteamericanos, y anunció que el próximo martes se reunirá con el cónsul de los Estados Unidos, donde desde luego se abordará el tema. Finalmente, habló sobre la importancia de que los representantes de turismo de Quintana Roo presentes en la Feria Internacional de Berlín, hablen con el gobierno alemán para hacerles ver que Cancún y la Riviera Maya son destinos seguros.